El Lago San José Es complicado para andar con rastrojeros Y vamos en caravana Vamos separados por algunos metros Pero hay unos cuantos rastrojeros Que están participando de este viaje Acá no se los recomiendo Para los que tienen vértigo Así que O los que no tienen freno Pero la verdad Que es un hermoso viaje Fíjense lo que hay abajo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!